Hola gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 26 de septiembre Tenemos suerte 7, tienen que girar las cartas para poder obtener materiales Luego tenemos gasto total gastando diamantes, pueden obtener estos materiales En diamonches tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día Luego tenemos el I-100 Check-In de servidor fusionado con estos materiales que pueden reclamar Luego tenemos primera recarga, realizando una recarga pueden obtener estos materiales Luego tenemos el Fireland, aquí pueden obtener estos materiales utilizando llave básica y llave avanzada Y en la tienda pueden comprar estos materiales con oro y plata Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades El consumible gastando diamantes y el de recarga recargando diamantes podrán obtener estos materiales Y el FOTSAIL de servidores fusionados también último día Aquí tienen que recargar diamantes para obtener de recompensa diamantes Y en compras limitadas podrán conseguir atuendos recargando diamantes y comprando con diamantes Luego tenemos recarga total, recargando diamantes podrán obtener estos materiales Y en HOTSAIL realizando estas actividades podrán obtener base de espíritu Y luego tenemos Winter Party, aquí tienen que recargar diamantes y obtener de recompensa diamantes Luego tenemos ceremonia astral, aquí podrán seleccionar dos materiales Para elaborar el mejor cóctel con base de espíritu En el día de mañana tienen que seleccionar jugo y jarabe Y así podrán elaborar el mejor cóctel Luego tenemos el comercio, pueden comprar estos materiales con punto de celebración Recargando 2000 diamantes podrán comprar estos materiales Y también recargando 6000 diamantes podrán comprar estos materiales con diamantes Y al comprarlos podrán obtener puntos de celebración Luego tenemos la clasificación Tienen que realizar 20.000 puntos para ingresar en la clasificación Y tener la posibilidad de obtener estos materiales Y en la recompensa de objetivos realizando cierta cantidad de puntos podrán obtener estos materiales Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 26 de septiembre Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau